¿Es verdad? ¿Quién diría, no? El veranito, aquel que llegué. Bueno, para mí es un placer, un honor seguir haciendo historia en este club, un club que tengo tanto cariño y ojalá que los números no paren por aquí. Yo creo que fuimos, claro, superior, pero bueno, empataron en una jugada y nada, como te dije antes, lo importante es la dinámica del equipo. Sabemos lo que queremos y, bueno, si jugamos así hasta el final de la temporada, creo que vamos a quedar en un punto alto de la tabla. Momento clave de la temporada, pues, de saber realmente a qué aspiramos, ¿no? Nuestra idea es mirar así arriba, yo creo que estamos en un buen camino. Ha hecho un trabajo increíble durante todos los partidos, desde que viene jugando, pues, a mí me ha sido regalado hoy con un gol. Es un gran jugador y se está aportando mucho con nosotros y nada, ojalá que hasta el final de la liga pueda marcar mucho más. Gracias. 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 Gracias.